Hola amigos de Nautilus, pues ya hemos empezado ruta, primer destino, vamos a un pueblito de Valencia y ya mañana salimos hacia Francia, hacia la Alsacia, así que ahora estamos repostando la solida y ahora ya seguimos rumbo hacia Valencia, así que nada chicos, empezamos camino, un abrazo. Vamos en ruta, vamos en ruta hacia Valencia, en la ciudad de La Naer, ahora se va hacia la tierra del Roscón. Vamos a pasar el niebla, la lluvia, el sol, todos los climas, los siglos. Bueno, pues hemos parado en Motilla del Palanca, que tenemos que recoger una cosita para una amiga, que se ha dejado olvidada una cosa, y aquí estamos, en este área de servicio, un día espectacular, mucho sol, al principio había niebla, hemos pasado un día en un lado de Madrid, niebla, y luego nada, fijaos, todo despejadito, y nada, camino de Valencia, de un pueblito de Valencia, mejor dicho, para mañana salir ya hacia la Alsacia. Hoy pasamos la noche buena con mi familia, con mis padres, ahí está mi mujercita, con el perrito. Así que nada, vamos a esperar a que vengan a buscarnos, a por la bolsa, y seguimos. Estoy por en medio de la calle del pueblo, no hay nadie, o sea, el pueblo, tranquilo. La calle principal, de Rafael Cofer, Rafael Cofer, vale el nombre, pero muy tranquilito, eh. Bueno, vamos a ver si Papá Noel nos ha traído algo, que yo he pedido algo, y vamos a ver si es verdad que ha venido. Vamos a ver a los papis. Bueno chicos, ahora sí que arrancamos en dirección a Montpellier, así que... Ah, vamos a poner la cámara trasera, si no veo nada. Y esto que pasa, que no va a ver. ¿Cuál está aquí? Mal tú duerme. Joder, se ha quedado bloqueado. No me damos, ¿qué haces? Se había quedado bloqueado esto, no sé por qué. Ahora, leche, no me dejaba salir. Ahora, que no podíamos salir. Ya está, nos vamos. Vean ese conjunto. Bueno, sabiendo de la Comunidad Valenciana, la Comunidad Valenciana, dirección a la A.P.C.P. hacia la frontera. Como vuelco, se me va a ver el cielo. Másame las pasos. Muy tranquilito. Creo que lo ha estado muy pronto. A las seis y media, ¿no? Porque me di cuenta que este tenía pendiente. Para la técnica, vamos a comer. Vamos a mandar una foto. No, le vamos a mandar a su papá. A nadie, ¿eh? ¿Qué tenemos aquí de comida? Arocito y... Y... Y rango de toro, ¿no? Y rango de toro de tu madre. Pues nada, pues vamos a zampar ahora. En Menicarlo estamos ahora mismo. Bueno, para la guita técnica, en Menicarlo vamos a comer. O nos queda, no sé, cinco o seis horas. Así que nada, vamos aquí en un área de chorizo y vamos a comer un poquito y a descansar un ratito y seguimos. No hay peli, se los voy aquí con carma. Bueno, chicos, vamos a comer. Bueno, pues estamos atravesando la Junjera. Ya estamos entrando en Francia. Y en Francia está como a tres, cuatro kilómetros de aquí. Vamos, lo que es ya que empieza a ir a Francia. Vamos a ver. Vamos a ir a puntito ya. Y hemos cambiado los plebes. Se nos mira a confeder y iremos a Carbona. Está más cerquita. Y se sale un poco tarde. O sea, apretemos y mañana salimos antes. Ya estamos llegando. Y en Francia. Y en Francia。 Y en Francia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a ver lo que hay. Vamos a investigar. Somos los únicos en la calle. Gracias. 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 ¿Dónde está? A ver, a ver, a ver, ¿dónde está? En el quinto... ¿Ahora está? ¿AAAhora? Si. ¿Va a ver... No lo gozamos, no? ¿No lo gozamos? Pero ya lo digo yo, quiero serás. ¿Que nosocamos de día a día en Francia? Muy mucho, ¡eh! O sea... Mira... ¡Nadre! ¿Qué hacemos o bien hoy? ¡Muy mucho! ¿Qué hacemos hoy aquí? Hoy 25 de diciembre del 22 en Francia. que debería estar en mi casita ahora mismo viendo cuando al FIFA 23 ya se quedan y estoy aquí y estoy aquí, por favor, sentad está suelto muy bonita Narbona, que pena que sea de noche sí, hombre, es bonita hombre, traemos que ir a por ver la zona del del puerto, ¿no? que, por cierto, la zona del puerto estará para allá, ¿no? ah, mira, mira la iglesia todo aquello ahí está la catedral, me imagino, ¿no? que venía de donde viniera, claro y después pues estaba en la plaza como en un dock donde caía la cascada y en la plaza pues te podías tomar largo porque había terrazas buenos días amigos de Nautilus pues estamos en Narbona y hoy vamos hacia Mulhouse vamos a levantarnos temprano, son las 7 y cuarto fijaos, ya hay movimiento aquí en las carreteras estamos en un supermercado hemos dormido en un super en un intermarché y ahora salimos hacia Mulhouse que son 7 horitas de carretera para llegar a la hora de comer o después de comer así que en un ratito salimos salimos